Me acuerdo clarito que fue pa' un diciembre que con mi guitarra llegué a trabajar casi un mediodía al pago de Telsen, donde había una fiesta para festejar. Llegaba la gente tan entusiasmada a la jineteada que era del lugar y eran los caballos del pelado Ñate que cada palenque espera patar. Sombreros bombachas, pañuelos floreados, fajas tiradores que sabían llevar facón y puñales bien atravesado y ancina y gauchaje se empezó a juntar. Baguala en el palo, jinete y rebenque y yo desde arriba que puedo observar que con Rudy Juárez, paisano querido, llegan los reinosos, dos de ellos a montar. Rubén el más chico de apodo Quitito, Darío el del medio también montador y el mayor de ellos el Cacho mi amigo que ese día estaba de apadrinador. Todita la gente lo rodeaba el campo y unas chicas lindas sentadas a un rincón y hablando de esquilas, de burros ligeros, estaba esa tarde López con Pichón. Se ataban baguales, subían jinetes, miralas atentas y a que lárguenlo Muchachos camperos que esperan la suelta y junto a un chirlo fuerte le enganchó Termina la rueda, se marcha el solcito y se va la tarde para descansar Yo con Rudy Juárez y los tres reinosos nos fuimos a un boliche para algo tomar Dijo Marun Castro, sírvanse el muchacho, yo con Juan Machado me puse a charlar Contento el pulpero, que era Ramoncito, si con tanta gente podía trabajar Después un tal Balboa tocó la guitarra, las copas viajaban por el mostrador Y al rato me dijo, ahí tiene muchacho, cante compañero si usted es el cantor Yo en un rinconcito, puse el pie en un banco y como tres versos pude descolgar Después un reinoso, Darío el del medio, tocá dijo hermano, yo voy a cantar Aclaró estas letras, son para un paisano, hombre de respeto, campero y señor Que ha de ser la guía, pa' sus dos hermanos y ese hombre es Cacho, mi hermano mayor Un silencio tapa todito el boliche y Darío Reynoso empezó a cantar El cacho, mi amigo, que estaba a mi lado, atento a su hermano, se empezó a quebrar Le juro señores, de que la guitarra parecía quedarse, no quería tranquila Y a más de un paisano que estaba escuchando, le vi en su rostro una gota rodar Cuando aquel Darío terminó la letra, le dijo hermanito, esto es para vos Le agradezco al cielo, como a nuestra madre, de que un buen hermano por gaucha nos dio Eran los reinosos de aquel rincón grande, los tres abrazados podían llorar Ahí está lo lindo, cuando por las venas, una misma sangre puede corretear Estos son los hijos que dejó Don Toto, hombre de prestigio, de palabra y fiel Después de su muerte, después de su muerte, pues por camperazo En la misma estancia lo entierran a él Que ejemplo machazo dejan los reinosos De hermanos unidos en cualquier lugar Que sirva pa' otros lo que vi aquel día Cuando allá por Terce llegue a trabajar